Amigos, amigas, bienvenidos un año más a esta entrega de premios que es realmente tan especial. Unos premios que se consolidan paso a paso, año a año, con el empeño de recompensar siempre de manera simbólica, pública, a personas que merecen un respeto por su actividad, por su trayectoria y por su personalidad. En general, por un buen hacer que encarna valores ciudadanos de modernidad, de apertura y de compromiso. Valores que hacen avanzar a la sociedad hacia el futuro, desde la honestidad del trabajo bien hecho y muchas veces también desde el riesgo de la apuesta por conocimiento nuevo. Artistas como el pintor Luis Gordillo, investigadores como el médico Guillermo Antignolo, o el catedrático de mecánica de fluidos Alfonso Gañán, músicos como Pedro Hafter, han sido premiados en las ediciones anteriores de estos premios Iniciativa Sevilla Abierta, que reconocen, ya lo saben, su contribución a modernizar la ciudad o a la proyección internacional que su trabajo representa. En estos tiempos, que como en cualquier tiempo siempre son una encrucijada de personas y de ideas, ISA quiere seguir tejiendo un armazón de diálogo y de convivencia, un encuentro para que las mayorías y las minorías, los unos y los otros, todos, desde el respeto y desde la imposición, siguen reconociéndose en una ciudad que está ya en el siglo XXI y que va a seguir avanzando como se merecen todos sus ciudadanos. El jurado de esta edición 2011 de los Premios Iniciativa Sevilla Abierta ha estado compuesto por Elizabeth Pintado, catedrática de Biología y miembro de ISA, Eliseo Monsalvete, médico y vicepresidente de ISA, Alfonso Gañá, premiador de la edición anterior, Eva Díaz Pérez, periodista y escritora, y Juan Ignacio del Arco, ingeniero, miembro del jurado también de la edición anterior. Vamos a invitar a subir al secretario del jurado en esta ocasión para que nos dirija alguna palabra. Sí, hola, buenas noches. Primeramente, Primeramente quería hacer algunos comentarios, porque la presidenta del jurado, Eva Díaz Pérez, no ha podido asistir al acto y manifiesta su pesar por no poder participar en esta entrega del Premio Sevilla Abierta, de los que se honra de ser miembro del jurado que lo ha concedido. Segundo, comentar que me ha encantado participar como miembro del jurado, primeramente por conocer gente interesante y con un sentido social de sus actuaciones y por otro lado porque a las personas, a pesar de realizar actividades profesionales muy variadas, nos unen a objetivos comunes, como son el interés por el conocimiento, por la belleza, por el amor y además tal vez lo que nos acerca más es que mucho, tal vez la mayoría de los que estemos aquí, pensamos que esto debería ser disfrutado por mucha gente. También comentaros que los premios de Sevilla Abierta no tienen donación económica, el premio es una escultura realizada por la escultora Verónica Hernández, no sé con ustedes el título justo. Paso a leer el acta del fallo del jurado de los premios Sevilla Abierta 2013. A las 15 horas de la tarde del jueves 17 de marzo del 2011 se reunió el jurado el premio ISA de la cuarta edición correspondiente al año 2010 que estaba constituido por Elizabeth Pintado Sanfán, catedrática de bioquímica de la Facultad de Medellín de Sevilla, Alfonso Bañán Calvo, catedrático de mecánica de fluido de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y ganador de la edición anterior de los premios Sevilla Abierta, Eva Díaz Pérez, periodista y escritora, Juan Ignacio de Arco, ingeniero y director de operaciones de la empresa Zayel y un servidor, Eliseo Monsalvés de Maso, que es secretario del jurado y vicepresidente de ISA. Para la modalidad de modernización de la ciudad, a la que se presentaron más de 21 candidaturas este año y más de 35 contando por las de los años anteriores, por unanimidad el premio se le ha concedido a Manuel Llanes Barrios, director del Teatro Central de Sevilla. El jurado ha valorado la figura de Manuel Llanes Barrios su labor de búsqueda de propuestas escénicas innovadoras y de calidad, que ha abierto Sevilla a los mejores espectáculos internacionales de danza y teatro, lo que incluye a compañías españolas y andalusas más precisas. En el campo de la música, la programación del Teatro Central ha sido única en jazz, música contemporánea y horror, siendo excelente y vanguardista y habiendo creado una notable demanda en el público sevillano para este tipo de estilos musicales. Además, pensando en las generaciones venideras, se han creado abonos para jóvenes y se ha acercado el teatro a los centros educativos, lo que asegura la continuidad del mismo mediante la asistencia de la música. Es decir, este teatro, debido a la excelente labor de su director, se ha consolidado como un referente cultural de calidad plural y estable en nuestra ciudad, así como un lugar de encuentros cosmopolíticas para que muchos ciudadanos disfrutemos de espectáculos innovadores de muy diversos orígenes. Muchas gracias. Aplausos 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 Bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Yo como el secretario del jurado se ha puesto las gafas que me las quito. En primer lugar, quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a Iniciativa Sevilla Abierta, a sus socios, su Junta Directiva, su Presidente, por supuesto, el jurado, por haberme atorgado este galazón. Debo decir, por supuesto, que llevo varias semanas gratamente sorprendido. Primero, porque no esperaba la llamada que me hizo la Presidenta de esta asociación para comunicarme que se me había concedido este premio. En segundo lugar, me gustaría añadir que posteriormente a la sorpresa se añadió una gratificación aún mayor porque se acompañó a actos seguidos de una sensación de responsabilidad cuando se me comunicó que iba a ejercer de telonero de Emilio Lledón un privilegio para alguien como yo que respeta y admira tanto a este intelectual que me ha guiado en tantas ocasiones. Y en tercer y último lugar, también me llenó de satisfacción que Isa otorgara esta distinción a alguien que, sin haber nacido en Sevilla, ha hecho de esta, de Sevilla, parafraseando a Rodrigo Fresano, una ciudad hecha de partes de ciudades y una ciudad que me acompaña a todas partes y que simultáneamente está en todas esas partes desde donde se sale y en todas esas partes a donde se llega. Evidentemente, bueno, poco o nada me hacía presagiar aquel lejano día del 20 de noviembre de 1990, día en que comenzaba la aventura del espacio escénico de la Isla de la Cartuja, que el viaje que comenzaba con el canto telúrico a los cimientos del teatro, protagonizado por Albert Vidal, me iba a dar tanta satisfacción y, sobre todo, que aquel trayecto que comenzaba tras no pocas dificultades me iba a conducir hasta aquí. Más aún, que alguien como yo, llegado desde Granada en el 87, con motivo de la preparación de los fastos del 92, iba a poder desarrollar un proyecto de gestión cultural a largo plazo y a favor de la normalización de la oferta cultural de la ciudad que había de convertirse en la suya propia. Cuando se hizo público el proyecto del Teatro Central como espacio destinado a la nueva creación, solo unos pocos apoyaron, apostaron, digo, por el mantenimiento de esta línea de programación. En una ciudad, sobre todo como Sevilla, con tradiciones culturales tan arraigadas. Preguntas como, ¿hay público para este tipo de apuesta escénica en la ciudad? ¿Quiénes se van a acercar hasta la Isla de las Cartujas a asistir a espectáculos de danza contemporánea? ¿Vendrá alguien a ver compañías internacionales que nadie conoce? Etcétera. Todas estas preguntas fueron recurrentes y se mantienen. Es cierto que con menos virulencia hasta hoy, cuando el Teatro Central está más que consolidado dentro de la geografía escénica sevillana. Por mi parte, cuando llegué a Sevilla, comencé a leer la ciudad como modo de habitarla, como modo de conocerla, apropiármela, y nunca abandoné una idea que ya traía en mi equipaje. La idea de que una ciudad no es un territorio inmóvil y permanente, sino algo en permanente construcción. Y Sevilla viene dándome la razón. De otra forma, evidentemente, no podría haber proyectado en el tiempo la idea con que nació el Teatro Central. Es el público sevillano el que lo ha nutrido y el que ha demostrado que, como afirmaba el poeta ecologista Gary Snyder, cada cultura y cada lengua viviente es el resultado de incontables fertilizaciones cruzadas. Estos cruzamientos culturales son como el florecimiento periódico que absorbe, germina y estalla diseminando incontables semillas. El Teatro Central, por su parte, sus contenidos y su forma de gestión, es hijo del tiempo que ha propiciado su nacimiento. Es hijo del tiempo que le ha tocado vivir y al que la ciudad no ha vuelto la espalda. Un tiempo, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en el que el proceso de transnacionalización cultural ha hecho que el cruce de culturas no solo sea irreversible, sino más intenso que en todas las épocas pasadas, ya que los espacios de interculturalidad se han inspirado. Afortunadamente, por otra parte, todos somos diferentes. Sería un grave error no aprovechar esa diversidad cultural que es uno de los mayores acervos culturales de que disfrutamos. No podemos desperdiciar la riqueza cultural que nos ofrece la humanidad en nombre de un pretendido proteccionismo. Un proteccionismo que no nos llevaría más que a la negación de ese espacio de convergencia de la diversidad al que estamos abocados y que, en una convivencia pacífica de tradición y modernidad, hace que aumente nuestro imaginario como sujetos portadores de valores espirituales. El proteccionismo no nos lleva, como han demostrado muchos investigadores, en realidad no nos conduce más que al anquilosamiento y a la negativa a la penetración cultural. En definitiva, a un empobrecimiento de referencias con las que interpretar el nuevo siglo. En definitiva, nuestro trabajo de intermediación entre artistas y público se basa en la negación a construir fronteras, a excluir a los otros. Por el contrario, lo que buscamos es derribar lo que separa, dialogar, crecer juntos, gracias a las diferencias que son capaces de dar un plus de humanidad a cada uno de los seres humanos. De este modo, creo yo, se logra que cada cultura sea respetada y preservada y que cada persona tenga el derecho y el deber de desarrollar la suya propia. Esto crea un clima sociocultural que inculca el aprecio y valoración de las riquezas de las diversas culturas que pueden brindar a cada persona, grupo o nación. Estamos convencidos, estoy convencido de que este premio reconoce la labor realizada por el Teatro Central desde su nacimiento y más aún desde que en octubre de 1995 la Consejería de Cultura decidió abrir sus puertas de forma estable haciendo realidad una condición indispensable que se propuso por parte de Expo 92 ese tiempo por Jacinto Pellón y el Consejero de Cultura que al tiempo, Javier Torres Vela, a la hora de firmar un protocolo de convenio que consiguiera que ese nuevo espacio escénico no se agotara tras la exposición universal, sino que se proyectara en el tiempo para el disfrute de los ciudadanos de Sevilla. Habrás notado, por otra parte, que he comenzado esta intervención hablando en singular para acabar haciéndolo en plural. Bien, bueno, este cambio de las personas verbales no se debe a ningún lapsus ni a la utilización intencionada del plural mayestático. Muy al contrario, la intencionalidad de este cambio se debe al convencimiento de que un espacio escénico es un lugar de convivencia, un lugar que adquiere su identidad gracias a sus contenidos artísticos, es cierto, pero que supera la fragilidad de su navegación cultural gracias al trabajo de un equipo bien engrasado. Un equipo conformado por todos aquellos técnicos y personal de administración, los que están ahora mismo y todos los que han pasado a lo largo de los años por este espacio comprometiéndose con la idea de servicio público que debe perseguir toda la actividad de un teatro como el central. Y que, como decía en la presentación de la temporada que acaba de terminar, todos ellos han hecho suya la afirmación de Enrique Villamatas en su último libro, Dublinesca, de que nada importante se hizo sin entusiasmo. Mi agradecimiento también a todos aquellos que desde los puestos de decisión y responsabilidad política han posibilitado lo que parecía una utopía, que lo que parecía una utopía, perdón, se haya convertido con el paso de las temporadas en una realidad. Mi agradecimiento personal a todos y todas mis colaboradoras directas que han soportado y soportan mis urgencias en el trabajo. Gracias a todos aquellos abonados, público en general y medios de comunicación que con su participación exigente y activa nos dan ánimo incansablemente. Por último, quiero reiterar el agradecimiento a Issa, este reconocimiento a la labor de todo un equipo, un reconocimiento que debe servirnos para seguir realizando con mayor ahínco, si cabe, la labor de intermediación artística de la que he hablado. Y para no olvidar que, como decía Oscar Wilde, el mapa que no contenga el país de la utopía no merece una mirada. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora el segundo premio, el secretario del jurado y el presidente de la Issa, el Ángela Barca. El jurado de los premios se vía abierta en la cuarta edición del año 2010 en su modalidad de proyección internacional de la ciudad, en la cual se han presentado cinco candidaturas este año, más de 25 de los años anteriores, ha concedido, como he comentado por unanimidad, a Emilio Yedó Íñigo, catedrático de filosofía y miembro de la Real Academia Española. El jurado ha apreciado la altura de su obra intelectual, su defensa de los valores humanistas, la cultura, la ciencia y en especial el apoyo a la lectura. También ha valorado su defensa del lenguaje como elemento esencial en el pensar y en el instalarse del hombre en la sociedad y en la naturaleza. La filosofía no es sino la meditación sobre tal instalación. La historia de la filosofía se entiende como mejor y colectiva el complejo proceso seguido por la humanidad y el permiso de él. Este filósofo, tan cercano a todos, ha trabajado en el desarrollo y divulgación de los valores que dan esencia a la persona como miembro de la sociedad universal y que contribuyen a la formación de la cultura a lo largo de todo el tiempo. Es destacable también su labor educativa y de movilización de la conciencia de muchos alumnos para formar liberalizadores a lo largo de su docencia en varias universidades aisladas. Es decir, Emilio Lledó es valorado como un intelectual comprometido, defensor de la palabra como fuerza creadora y de progreso social y como instrumento de racionalidad que nos hace más libres individual y colectivamente. Enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena. Aplausos. 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 porque efectivamente eso es lo que era un muchachín que se había ido con 23, 24 años a Alemania, proyectado internacionalmente por el hambre, la miseria y un país que no me gustaba nada. Y una universidad que me gustaba todavía mucho menos. En este sentido, pues la proyección internacional era una proyección que me ha enriquecido. Y yo creo que soy, no quisiera decir tópicos, porque me molestan los tópicos y las frases hechas con las que se construye la política y una buena parte de lo que se llama vida cultural. Pero creo que quiero a mi país, a mi pequeña patria andaluza, más por haber pasado muchos años, muchísimos años fuera, y en dos épocas distintas, diez años de jovencito y luego ya de madurito o madurete, como ustedes quieran, en Berlín u otros años. Pero ese descubrimiento de lo otro me ha hecho apreciar, pues lo dije y lo han utilizado, se ha utilizado, y lo repito con mucho gusto, lo del olor del jazmín del patio de mi inolvidable y querida madrina Fernanda de Salteras, pueblo de donde eran mis padres. Y yo todos los veranos, todos los veranos, después de la guerra civil, mis padres me mandaban a Salteras a compensar el hambre pasada y que se pasaba. Yo he pasado muchísima hambre y esa no es metáfora, no es metáfora, hambre, hambre pura. Aunque yo no sé si el hambre puede ser pura, porque el hambre y la miseria siempre está provocada por impurezas de otros y la padecemos nosotros mismos. Pues bien, me mandaba todos los veranos, y hasta el verano en que me casé, he pasado en Salteras, pues ocho, diez, quince años, quizás, quizás, ahora mismo podría hacerlo, si tuviera intereses, lo he pasado en Salteras. Por lo tanto, ahí recobré lo que era una parte de eso, de ser andaluz. Pero el ser andaluz ha influido fundamentalmente el haber estado tantos años fuera de España. Yo creo que hay que salir. Como esto se llama semilla abierta, pues yo me siento un poco miembro de esa apertura que a mí me ha enriquecido intelectualmente, humanamente y sentimentalmente. Yo descubrí la ópera en Berlín, lo confieso, yo soy melómano, sé la partitura, etcétera, etcétera. Pero no había estado nunca en la ópera, porque en la época en que tanto mi mujer como yo era como catedrática de Alemán Instituto, yo, universidad en Barcelona, con tres hijos, ir al liceo, eso era absolutamente inconcebible. Yo descubrí la ópera gracias a los años que estuve en Berlín, en la época de antes del muro y después del muro, tuve esa experiencia maravillosa. Y de mano nada menos de Luigi Nonno, que estaba de fellow en el Wissenschaftskolle de Berlín, donde yo trabajaba, donde yo estaba. Y claro, era facilísimo ir a la ópera, sacar una entrada era una vida, ni siquiera había que ponerse de tiros largos. Bueno, pues todo esto me hacía sentir que también tenía un deber con este país y con esta tierra. Y por eso, no quiero olvidar, dar las gracias, dar las gracias al jurado que me ha dado semejante honor. Porque es una manera de recobrarme, una manera de reencontrarme, una manera de ser un poco yo mismo. Es un tema que siempre me ha interesado, porque pienso, antes mencionaba lo de las frases hechas, pienso por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué somos quienes somos, por qué hablamos lo que hablamos. ¿Qué hay dentro de nosotros, nuestro cerebro? Por eso yo creo que aquí lo ha mencionado un secretario, a mí me ha interesado la lectura, me ha interesado la enseñanza, porque creo que ese es el inicio de la libertad. Y por eso creo también, definitivamente, lo tengo que confesar, uno tiene derecho a decir lo que piensa, sobre todo en un país democrático. Creo, esencialmente, en la enseñanza pública. Porque yo he vivido en Alemania, en un país, con toda la enseñanza, en un colegio que pueda cumplir con esos institutos y esas universidades tan maravillosamente dotadas, tan maravillosamente atendidas, que eso es lo tópico, te repito, pero estoy seguro que no necesito insistir en lo que se ha hecho. Y para mí aquello fue una iluminación, una iluminación, una apertura de horizontes, un descubrir que algo así era lo que yo había soñado, sin darme cuenta, en aquellos años de bachillerato, en aquellos años de universidad, donde nadie me dijo aquello que lo he contado muchas veces, pero que aquí, ante ustedes, que me siento muy cómodo, no tengo más remedio que repetir, yo he tenido grandes maestros en la Universidad Alemana, sobre todo, pero mi verdadero maestro es aquel joven profesor, joven maestro de la República, de mi cálvaro, de un pueblecito cerca de Madrid, como Salteras de Sevilla, que hoy la amenaza de las inmobiliarias no ha convertido en un barrio de Madrid, y es verdad que tiene metro y esas cosas, pero ya ha dejado de ser pueblo. Y aquel don Francisco, aquellos chavalicos de ocho, nueve años, de bombardeos y miserias, fueron tres años, por otra parte, que deben de confesar, felices para un niño, nos hacía leer alguna página, papeles en la semana, no recuerdo tanto, alguna página de trabajo, y nos decía, ahora, sugerencias de la lectura. Imaginaos lo que eso significa, pero esto es mi vida, uno no puede contar otras vidas que las sugerencias de la lectura. Nunca, nadie, a lo largo de mis dieciocho o veinte años de enseñanza media de la universidad, me dijo, en España, sugerencias de la lectura. Las sugerencias de la lectura las aprendí de nuevo en Alba, en Alba. Pues bien, no quiero alargarme, me dijeron que fuera breve, que lo voy a ser, estoy siendo, pero, como los seres humanos somos memoria, esencialmente memoria, llámese memoria histórica, la memoria es histórica siempre, como somos memoria, el día que no fuéramos memoria no sabíamos de quiénes éramos, de quiénes somos, imagínense que yo me hubiera levantado esta mañana, en Madrid no hubiera sabido que tenía que venir aquí, y además, debo de haber tenido proyección internacional, pero, pues, la proyección internacional de haber salido fuera, y haber trabajado fuera, pero, somos memoria, y en esa memoria, permítanme, con destacado, que les cuente una, bueno, una historia, una hermosa historia, de mi vida, de profesor, de enseñanza media, primero, al yo regrese de Heidelberg, con Monse, regresamos a Valladolid, de catedrático, de instituto, los dos, ya que meamos un niño, y Valladolid, bueno, ya lo he dicho, al principio fue duro, cambiar la orilla del Neca por la de mi suegra, fue al principio, pero muy duro, porque casi se ha ablandó rápidamente, porque era tan nuestro entusiasmo, por trabajar en España, por trabajar en nuestro país, que desapareció esa fluidez del río de Heidelberg, que es un río en el que yo, sobre el que yo tengo una foto, un río que se heló en el año, supongo que se heló en el 54, 55, y tengo con Gonzalo Sobejano, un catedrático de literatura que está en Estados Unidos, en mi edad, más o menos, con Juan José Carrera, tenemos una foto encima del Neca de la A. Yo me acordaba del texto de la gran filóloga francesa que decía que no hay nada más inmóvel que un río que fluye. Pues por debajo fluía el río de la memoria, el río de lo que somos. Pues bien, en Valladolid ya, estando en Valladolid, era Miguel de Lides, director del Norte de Castilla, año 1963, acabábamos de volver de Alemania, y le dieron el premio Nobel a George Seferis, premio Nobel de Literatura, 1963. Y yo tenía, por casualidad, lo tenía allí en Valladolid, un libro, los Poyémata, de Seferis que me había regalado un amigo griego. Y le dije a Belíguez, que si eres, creo, no me da, arrobo con esto ningún mérito, creo que es la primera traducción de Seferis que se hizo en España. Tengo el libro, un libro de poemas, una antología exactamente de poemas de Seferis. Si quieres te traduzco alguno, y el libro es, claro, encantado. Por eso, en el plenaje, pues voy a leer, es uno de los poemas que tiene que ver además con aperturas y no aperturas. Porque lo que hay que abrir primero es nuestra mente. La educación es el cultivo, el fomento, la nutrición de la libertad. No podemos enseñar a los muchachos con frases hechas, no podemos enseñar a los niños con conceptos vacíos, con palabras acantonadas, con ritmos vitales totalmente monótonos y repetitivos, con un bolero infinito, pero a ver, sin gracia y sin sonido. La educación es la creación de libertad. La educación es la libertad. Y una Sevilla abierta es una metáfora también de la libertad. Una metáfora de la riqueza intelectual. Una metáfora hacia lo otro. Por eso yo tengo mis reservas con ciertas formas de nacionalismo. Y no por haber estado toda mi vida hijo predilecto, no hijo pródigo, sino de antalucía. Y por supuesto, ya se pueden imaginar que me siento muy feliz de eso. Esa es ya ridículo. No sentirlo. Porque una de las cosas que hay que enseñar también, es la educación de la sensibilidad. Somos seres de palabra. Una de las grandes definiciones de la filosofía griega del hombre, el ser humano es un animal, un mamífero, toda la estructura mamíférica, barra el adjetivo, pero que habla. Pero que habla, que comunica, que dice algo con sentido, que lanza con la lengua física, con eso que más canes, que nos saliva el alimento, lanzamos un aire semántico, una foné semántique. Y esa foné semántique, ese aire semántico, crea, crea sociedad, crea un espacio, crea un ámbito determinado, de solidaridad. Y a nada de eso, somos otra cosa. Solo otra cosa. Que es sensibilidad. Que es afecto. Que es amor. O que es odio, si nos enseñan a odiar. O si nos cultivan el odio. O que es desprecio. O que es ternura. O que es sensibilidad. Etcétera, etcétera. Seres de palabra y seres de amor. Eso es lo que realmente somos. Y la escuela tiene que ser necesaria. Fecundadora. Si no, están engañando, matando, machacando, aniquilando, acarronando la mente de nuestros hijos, de nuestros hijos. Pues bien, eso tiene que ver con la apertura, con Sevilla abierta. Y en ese sentido, yo me siento feliz de que me hayáis considerado un sevillano abierto. Y, en recuerdo de Berlines, con homenaje a Miguel Berlines, con homenaje a a la Sevilla abierta, permítanme que les lea un pequeño poema de Sevilla, que yo traduje entonces para el norte de Castilla. Y que me ha venido evocado precisamente por la palabra apertura. Abierta. Sevilla abierta. Y el poema dice que, bueno, nuestro país, nuestro país está cerrado. Nuestro país está cerrado. Solo montañas que cubren día y noche el bajo cielo. No tenemos ríos, no tenemos manantiales, ese fer es quien escribe. No tenemos fuentes, solo un par de cisternas, vacías también ellas, donde se ahueca el viento y por las que rogamos. Ecos sin fuerza, vano, igual a nuestra soledad, igual a nuestro amor, igual a nuestros cuernos. Extraño nos parece que hayamos podido construir alguna vez nuestras casas, chozas, papiscos. Y nuestras mismas bodas, las coronas son frescas y los anillos, son hoy para nuestra alma inagotable, enigma. Nuestro país está cerrado. Dos grandes piedras negras lo bloquean. Cuando los puertos bajamos el domingo a respirar, vemos con la luz de la tarde brillar en lontananza los restos, la madera perdida de un viaje enacabado, cuerpos que perdieron la posibilidad de amar. Aplausos. 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 Los dos de los reyes de lujo de Iniciativa Seria y Abertas, esta noche, como ellos mismos han dicho. Tiene la palabra ahora la presidenta de esta asociación, Raquel Rico. Muy buenas noches a todos, a los socios y socias de ISA, a los simpatizantes, a los amigos. Este acto de entrega de los Premios Iniciativas Sevilla Abierta tiene una razón primordial, la de reconocer y celebrar la trayectoria de quienes nos ayudan a avanzar como sociedad y como ciudadana. Pero también es una ocasión que señala el final de una etapa en nuestra actividad y un punto de partida en la definición de las futuras y por ello quiero empezar. Las llevadas a cabo en este último año han estado justificadas en el convencimiento, que también nos denomina, de que la iniciativa de los ciudadanos resulta imprescindible para regenerar la vida política. Por eso hemos querido hacernos oír por quienes aspiraban a representarnos en las elecciones municipales que se celebraron en mayo y para reclamar una política basada en la primacía de los intereses generales que logre solucionar las deficiencias de una política local que planifica las ciudades a espaldas de las necesidades de nuestra vida cotidiana. En democracia, y más en momentos de crisis como los presentes, de crisis económica pero también moral, es fundamental fortalecer el compromiso de los ciudadanos con la gestión de los asuntos públicos y desterrar la indiferencia. Ese activismo es imprescindible para lograr que el poder se ejerza con sensibilidad y control para que quienes gestionan ciudades que, como la nuestra, deben afrontar importantes retos sociales y urbanísticos actúen en nombre de la comunidad a la que representan y persigan una modernización socialmente responsable. Por eso, nos pareció importante, antes de que comenzara la campaña electoral para la renovación de los ayuntamientos, recordar a quienes aspiraban a representarnos que es nuestro voto el que nos habilita para el ejercicio de unos cargos cuya finalidad es gestionar la defensa de nuestros intereses y potenciar una convivencia basada en el respeto tanto a los demás como a esos espacios que compartimos y que nos pertenecen por igual. Y para ello, concretamos en un documento titulado Acuerdos por Sevilla las propuestas que consideramos más urgentes y con la finalidad de solicitar a quienes resultasen elegidos la firma de esos acuerdos. Esas propuestas fueron planteadas por los socios de ISA a los distintos candidatos en cenas en las que hubo ocasión de dialogar ampliamente sobre su alcance en un ambiente de cordialidad pero también de rigor, habiendo encontrado en todos ellos una generosa disponibilidad que desde luego agradecimos. Esas mismas propuestas fueron además difundidas en un acto cívico, callejero, que tuvo lugar el 28 de abril en la Avenida de la Constitución y nuestras propuestas pueden resumirse muy brevemente en los siguientes términos. Cumplimiento de los programas, gestión eficaz y honesta, transparencia en la contratación, fomento del protagonismo de los ciudadanos, disminución de la burocracia, cumplimiento de las ordenanzas, uso cívico del espacio público, innovación económica y finalmente, y sobre todo, igualdad de oportunidades, porque el punto de partida de toda crítica progresista está en el acceso desigual a los recursos. Y en una línea coincidente con nuestra petición de que todos los grupos colaboren en la solución de los principales problemas de la ciudad, hace muy pocos días el señor Zoido ha propuesto a la oposición un documento de 15 puntos llamado Pactos por Sevilla y ojalá que esa colaboración se materialice, puesto que resultará en beneficio de todos. En iniciativa Sevilla Abierta, mucho y a muchos tenemos que agradecer su generosidad. Acabo de mencionar a los candidatos en las elecciones municipales y continúo con quienes, desde el rigor y la inteligencia, han intervenido en un ciclo de conferencias que ha tenido como finalidad escuchar a quienes pueden ayudarnos a comprender mejor los problemas políticos y económicos de estos años difíciles y, con ello, estimular nuestra participación en la búsqueda de soluciones. Una participación que, como ya sabían los griegos, aumenta el sentido colectivo de responsabilidad y contribuye a que los líderes se comporten honestamente. En la conferencia inicial, el sociólogo Salvador Giné reflexionó sobre el concepto y la historia de la sociedad civil, destacando su importancia en los momentos actuales y, en el siguiente, Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, propuso otras respuestas a la crisis, respuestas en las que el protagonismo de la ciudadanía es también imprescindible. Después, Ramón Barlas Machuca, que como coautor del libro La Calidad de la Democracia de España conoce bien sus defectos, nos propuso tomarnos más en serio y colaborar en las reformas de las deficiencias que la crisis económica ha agudizado. Necesitamos, desde luego, una política municipal más democrática, pero también un urbanismo más humano. La ciudad como ámbito en el que se desenvuelve nuestra vida cotidiana es otra de las preocupaciones de ISA, y por eso José María de Cárdenas, arquitecto y director del estudio IDEA, ha sido nuestro último conferenciante. Su reflexión sobre un nuevo modelo de ciudad en el que la arquitectura se defina, partiendo de las necesidades reales de sus habitantes y aumentando su protagonismo en los espacios públicos, contenía también una propuesta concreta, un proyecto al que fuimos invitados a participar, y el diseño de unos espacios para la serenidad, de unas sendas serenas que sirvan para revitalizar aquellos espacios urbanos que, como los conventos de Sevilla, mucho pueden aportar al sosiego, a la contemplación, al disfrute de la naturaleza. Creo también que lo llevado a cabo durante este año conecta con el sentido de la sociedad que ha encontrado a partir del 15 de mayo nuevas maneras de manifestar su malestar y una demostración de ello es que algunos meses antes acordamos que la lectura pública con la que Isa cierra desde hace tres años la Feria del Libro de Sevilla se basaría en textos literarios y políticos relacionados con la rebelión contra el poder establecido. Una lectura en la que escritores pertenecientes a épocas tan distantes como Sófocles y Cervantes, Oquevedo y Marga Llosa nos hablan de un problema eterno, la necesidad de luchar para conseguir una sociedad más libre y más justa. Ha habido también entrevistas, declaraciones y notas de prensa redactadas al hilo de esa actualidad urgente que nos obliga a pronunciarnos. Y en lo hasta aquí realizado sin apenas medios hay mucho que agradecer también a quienes en la Junta Directiva han empleado muchas horas de su escaso tiempo en reuniones y gestiones y lo han hecho exclusivamente por el convencimiento de que otra Sevilla es posible. Y en cuanto a los futuros proyectos, la actualidad de nuestra ciudad seguirá ofreciéndonos sobresaltos. Vuelve de nuevo la amenaza de que la estatua del Papa se instale en la avenida de la Constitución y nuestras actuaciones dependerán en alguna medida de esa realidad cambiante. No obstante, tenemos dos proyectos ya definidos. En los Acuerdos por Sevilla pedimos a los candidatos que rindieran cuenta periódicamente del cumplimiento de los programas presentados y procuraremos, en la medida de nuestras posibilidades, evaluar el grado de cumplimiento de esas promesas. Y además, mucho nos ilusiona la posibilidad de contribuir con proyectos concretos a la mejora de nuestra ciudad y desde luego una mejora significaría el potenciar esa Sevilla más serena. Por ello, hemos aceptado la invitación del estudio ETEA con el que ya tenemos una reunión concertada y ojalá que pronto podamos avanzar en resultados. Finalmente, esta última actividad, esta entrega de premios que esta noche celebramos, nos llena de alegría. Conocemos a sus destinatarios. Sus méritos han sido puestos de relieve por el jurado. Hemos escuchado sus palabras y en nombre de Iniciativa Sevilla Abierta quiero darles las gracias por su trayectoria y por su presencia hoy entre nosotros. Manuel Llanes gestiona con eficacia y rigor una oferta cultural que nos abre al mundo, que nos permite disfrutar de lo más actual de la danza, el teatro y la música de nuestro tiempo y la ingente obra de Emilio Lledón es un referente imprescindible y con proyección universal del pensamiento contemporáneo. En su libro El surco del tiempo afirma que lo escrito implica responder a preguntas, pero que el creador no puede discernir la utilidad de su obra porque ésta se independiza del autor para construirse en la mente del lector. Así pues, esa obra es de todos nosotros y con este premio, Iniciativa Sevilla Abierta, quiere decirle que la hemos hecho nuestra y que nos enorgullece que los premiados hoy formen ya parte de nuestra pequeña historia. Y termino una vez más agradeciendo a los miembros del jurado a su dedicación y a Leonardo Sardiña que ha presentado esta entrega una más y a todos vosotros por vuestra presencia. Gracias, señor presidente. Estamos aquí en este nuevo encuentro con ustedes, con el compromiso de un grupo de ciudadanos dispuestos a seguir trabajando por el avance de nuestra ciudad de Sevilla. Desemplazo hasta el año que viene y a seguir construyendo desde nuestro respectivo ámbito de competencia y la medida de nuestras posibilidades una Sevilla más allá. Gracias.